hola buenas bienvenidos al webinar de extendiendo microsoft team bueno lo que yo quiero contaros hoy es cómo sacar el máximo beneficio de teams como herramienta de trabajo extendiendo sus capacidades aunque nos movemos en un mundo técnico y en terreno de extensiones componentes etcétera voy avisando ya a los desarrolladores que se han unido a este webinar de que este no es un webinar de programación no es un webinar de desarrollo como tal es digamos el punto de partida para todos los que queremos empezar a desarrollar en team desde luego me parece que cuando quieres aprender una nueva herramienta de desarrollo lo primero que debes hacer es conocer las capacidades que se te ofrecen y hasta dónde puedes llegar con este tipo de desarrollo y lo que he preparado hoy así es ejemplos para ver cada uno de esos puntos son ejemplos más bien funcionales son demostraciones de qué es lo que podemos hacer más de más que cómo lo podemos hacer dicho esto más cosillas sobre el webinar es que bueno por logística de la situación no voy a poder atender a las preguntas que vayan surgiendo a lo a lo largo del webinar pero por favor ir lanzándolas por la parte de cuestiones del evento live porque les vamos a echar un vistazo al final del evento voy a intentar reservar un huequito para poder ir respondiendo las ahí mismo y además cuando terminemos el evento se revisarán absolutamente todas las preguntas que se hayan lanzado y las podremos responder en un documento que os haremos llegar bien bueno como se encargan ahí mis compañeros de organización de eventos pues ellos harán os harán llegar los detalles de cómo publicaremos todo este contenido pero se quedarán todas las preguntas respondidas aparte de eso bueno si las preguntas son con respecto al propio evento en sí y no al contenido probablemente sí que si que os conteste alguien de mis compañeros que están aquí moderando y ayudando durante el evento con esto a ver me presento bueno esto soy yo Asun Sánchez trabajo en el departamento de microsoft 365 y SharePoint de playing concept básicamente para aquellos que conocemos un poquito más el mundo técnico pues me dedico al desarrollo de tecnologías de con SPFx y con con Teams con no se sabían etcétera todo lo que está dentro del mundo de 365 pero siempre me he movido mucho en el terreno front-end y gracias a dios últimamente SharePoint y 365 van de la mano de de Front. Dicho esto vamos al grano que es porque estamos aquí porque hablamos de extensión de Microsoft Teams cuando decimos extensión de Teams estamos realmente hablando de aplicaciones en Teams ¿vale? cualquiera que haya trabajado un poquito con Teams habrá visto que existe un todo un mercado de aplicaciones que podemos utilizar en nuestro día a día de trabajo vemos aplicaciones públicas de todo tipo de empresas como por ejemplo puedan ser Trello, Poly, propias de Microsoft como Power Apps etcétera y esto es porque el mundo de desarrollo de aplicaciones en Teams tiene el propio mercado público para llegar a todas las empresas pero no es solo un mercado público sino que además nosotros podemos desarrollar aplicaciones solo para una organización tenemos un apartado específico de herramientas para nuestra organización por lo tanto tanto si estamos hablando de necesidades particulares de nuestra empresa como si estamos hablando de ideas que se tienen que puedan ser utilizadas por el público general se pueden desarrollar como aplicaciones de Teams la única diferencia es como las estamos desplegando dentro de Teams lo que vamos a ver en esta sesión es entender por qué existen las aplicaciones de Teams o al menos el estudio y las conclusiones a las que yo he llegado cuando he estado investigado he estado investigando todo este nuevo mundo de desarrollo de aplicaciones de Teams porque yo creo que lo más importante cuando nos metemos ya no solo los desarrolladores con una nueva tecnología sino las propias empresas que contratan productos nuevos es entender realmente por qué está surgiendo esto y qué es lo que nos pueden aportar y a partir de ahí para mí empezamos a trabajar entonces más allá de que siempre está bien integrar aplicaciones dentro de otras y que ahora esté un poquito más de moda yo quiero saber qué nos aportan realmente las aplicaciones dentro de Teams y para mí la conclusión es la siguiente y es que las aplicaciones dentro de Teams son las herramientas de trabajo mientras que Teams es la comunicación y la colaboración es decir Teams lo que pone al final es un chat, pone compartición de archivos, pone videollamadas, pone vías de comunicación y de colaboración entre la gente evidentemente equipos canales etcétera las aplicaciones los desarrollos son las herramientas que le permiten a los usuarios trabajar con funcionalidades concretas y precisamente igual que podemos trabajar con estas herramientas fuera de Teams el tener las herramientas integradas integradas eficazmente dentro de Teams hace que por ser una herramienta de colaboración y de comunicación potencia el uso de estas herramientas es decir le pretendemos que las herramientas tengan un uso mucho más eficaz y productivo por estar integradas dentro de una herramienta una aplicación que las personas usan a diario para su comunicación cuando hablamos de aplicaciones hablamos de diferentes tipos de componentes hay algunos matices más aparte de estos pero podemos resumirlos en cuatro grandes tipos de componentes dentro de una aplicación de Teams en esta sesión vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos y veremos las ventajas y capacidades que aportan cada uno porque realmente la razón de que haya diferentes componentes y diferentes vías de desarrollo es precisamente para enfocarnos más en la funcionalidad final y elegir correctamente la vía para solucionar esa necesidad no me meto aquí a describir cada uno de ellos porque los vamos a ir viendo poco a poco quedándonos con la idea de que hay cuatro grandes hablamos de pestaña de extensiones de mensaje de bots y de conectores arrancamos por las pestañas personalizadas las tabs esto es probablemente lo que la gente esté más acostumbrada a ver o a identificar como una aplicación personalizada dentro de Teams las tabs me hacen aplicaciones web embebidas dentro de una pestaña de un equipo como decimos con dentro de un equipo pongo aquí un ejemplo de Planner que me servirá para los siguientes casos que voy a mostrar básicamente estamos viendo dentro de dentro de un canal una aplicación completa que no tiene por qué tener nada que ver con Teams ¿vale? los que hayan trasteado un poquito más con Teams me pueden decir bueno y eso no es lo mismo que hacer la pestaña de tipo web para quien no conozca la pestaña de tipo web esta aplicación lo que te permite es que tú pongas la URL a tu aplicación web a tu página web a cualquier herramienta que tengas le das un nombre y automáticamente se añade como pestaña en tu equipo y esta pestaña es perfectamente funcional te permite interactuar con todo el contenido te permite navegar te permite bueno pues toda la funcionalidad que tienes en web ¿qué es realmente entonces cuál es la diferencia entre las pestañas personalizadas desarrolladas como aplicaciones de Teams y las pestañas de tipo web? pues bueno como podéis imaginar desarrollar aplicaciones tienen muchas más capacidades que podemos aprovechar para sacar el máximo beneficio pongo aquí un resumen de las primeras capacidades las primeras ventajas que se nos pueden venir a la cabeza cuando hablamos de desarrollo de aplicaciones personalizadas esto se ve muy claramente cuando lo comparamos entre pestaña personalizada y la pestaña de tipo web pero es algo que aplica en general a todos los componentes desarrollados con el desarrollo propio de Teams en primer lugar desarrollar aplicaciones para Teams exclusivamente y no solamente embeber nuestra web en una pestaña de tipo web lo que nos permite es el conocimiento del contexto aquí los que nos movemos en el mundo técnico enseguida nos salta la bombilla de que esto es una gran ventaja para aquel que no lo vea tan de primeras al final es que tienes conocimiento de dónde estás, de en qué equipo estás, de en qué canal estás, de qué usuario eres y puedes aprovechar toda esa información para poder mostrar en tu página web la información mucho más enfocada al usuario por otro lado tenemos integración con el resto de componentes cuando nosotros desarrollamos una aplicación decía que hay diferentes tipos de componentes que podemos desarrollar pues podemos hacer una aplicación que tenga uno o varios de ellos y lo que nos permite es que igual que tenemos conocimiento del contexto tenemos conocimiento del resto de componentes y podemos comunicarnos para sacar más partidos. Igual ahora veremos más detalles sobre esto Otro punto a favor es el acceso desde el área personal de aplicaciones que al final es la barra lateral izquierda que tenemos morada en Teams a priori aunque esto parezca simplemente un acceso directo tiene alguna particularidad más que se puede aprovechar y lo vamos a ver ahora con un ejemplo. Y por último la administración general para toda la organización esto seguro que hay gente que a primera dice vale sí con eso más convencido esto es que podemos controlar las aplicaciones que se despliegan en nuestra organización es decir podemos si nosotros añadiésemos siguiendo con el ejemplo de la pestaña de tipo web añadimos ahí directamente nuestra web de mi vida eso lo controla ese equipo esa persona y ya está cuando nosotros hacemos aplicaciones desarrolladas para Teams se puede manejar desde una administración central automáticamente quién puede utilizar esa aplicación si está automáticamente anclada para todo el mundo etc. Una serie de capacidades de control mucho mayores. Igual también vamos a ver un poquito más al respecto Arrancamos con un ejemplo de cada una de estas ventajas que he comentado así muy de carrerilla hablamos de conocimiento de contexto vale pongo un ejemplo como decía con Planner Planner bueno por si alguien la conoce es una aplicación de Microsoft que te permite tener un organizador de tareas un panel organizado por categorías asignando personas a las tareas etc. Bueno pues una herramienta de trabajo más y entonces lo que yo intento mostrar en esta diapositiva es que Planner siendo una aplicación de tipo pestaña personalizada si nosotros la tenemos dentro del equipo de marketing nos está mostrando la información las tareas del equipo de marketing mientras que si estamos en el equipo de recursos humanos nos estamos dando las tareas de recursos humanos esto es posible porque es una aplicación para ti bien porque ya sabemos dónde estamos y en base a eso en la aplicación pues actuamos o bien también porque desarrollar aplicaciones a pestañas personalizadas para ti nos permite una pantalla de configuración inicial al ser agregadas a un equipo entonces con esto directamente ya estamos dando la información de una manera más directa al usuario que si directamente hacemos aquí la web porque si fuésemos por esa vía no sabríamos en qué equipo estamos y lo primero que tendría que hacer el usuario de alguna manera al entrar es bueno lograrse y buscar hacia el equipo al que quiere ir cuando realmente estando dentro de Teams ya sabes en qué equipo está. Comentaba también sobre el acceso en el área personal de aplicaciones decía que este era el enlace que tenemos en la barra lateral izquierda para que se vea un poquito mejor ese en concreto esto que por sí parece solamente un enlace esto es una visión diferente de nuestra aplicación esto es que si el usuario está entrando por aquí no está entrando por un equipo qué es lo que debe ver en este caso utilizo el planner de nuevo como ejemplo para para apoyarme en demostrar esta ventaja aquí lo que estamos viendo es una visión sólo para el usuario independiente de los equipos en este caso concreto lo que está viendo el usuario son las tareas sus tareas de planner de cualquiera de sus equipos si yo tengo una tarea dentro del equipo de recursos humanos y tengo una tarea dentro del equipo de marketing aquí las veo todas todas agrupadas por esta vale esto es una implementación que ha hecho planner para este tipo de visualización para este tipo de entrada del usuario esto de por sí es una capacidad o sea es decir nosotros tenemos la capacidad de saber desde dónde está entrando el usuario si está entrando desde un equipo si está entrando desde el área personal para poder darle la información de una manera u otra que sea más efectiva para realmente lo que el usuario vaya a querer hacer entonces esto no no estamos limitados a hacer eso tú aquí podrías tener en el área personal exactamente lo mismo que estarías viendo desde dentro de un equipo si no hicieras distinción por equipos por ejemplo o sea si tú estás haciendo una aplicación que se ve que se va a ver siempre igual no estás limitado en ese aspecto pero lo que sí que puedes hacer es aprovechar esta posibilidad para enfocar más tu información y vamos con esos cuatro puntillos que había puesto a favor del desarrollo de aplicaciones hablaba de interacción con el resto de componentes y aunque eso va un poquito más allá quería mostrar un ejemplo algo más visual de lo que quiero decir con esto meto aquí para quienes estén interesados más técnicamente este concepto se llama task module no voy a hacer demasiado hincapié en ello lo único que voy a contar es que cuando nosotros tenemos una aplicación personalizada el caso izquierdo sería así no vale el caso izquierdo sería pues si tenemos aquí una aplicación que está en nuestra página web de embebida y queremos abrir una ventana modal por ejemplo aquí se muestra un formulario pero podría ser el detalle de algún elemento de nuestra pantalla el ámbito en el que nos encontramos está siempre restringido a nuestra aplicación el resto de teams no se entera de que aquí hay una modal si yo hago clic en un elemento fuera se me va y se me va el contexto de lo que tuviera aquí mientras que si yo tengo una aplicación desarrollada y abro la modal con esta tecnología lo que tengo es una pantalla integrada dentro de teams así que está todo el contexto y aunque bueno esto pueda parecer algo simplemente visual también una de las ventajas que tiene es que al estar integrado dentro de teams no sería yo solo mi pestaña mi aplicación la que puede abrir esta modal sino que la puede abrir cualquier otro componente vale eso significa que si nosotros desde un chat quisiéramos mandar el detalle de algo de información de nuestra aplicación o este mismo formulario desde el propio chat podríamos abrir esto que luego está relacionado con nuestra aplicación con lo cual todo todo desarrollo que se haga va a estar más integrado bien hagamos un bot, un task model, una aplicación cuando utilizamos las tecnologías de desarrollo para team por último hablando de ventajas de las primeras ventajas que nos encontramos en el desarrollo de aplicaciones personalizadas hablado de la administración general para organización para que se vea un poco, aquí he puesto la imagen del panel de administración para que se vea un poquito mejor aquí lo tenemos esto es pues igual que el del resto del mundo de Microsoft 365 tenemos todos los paneles de administración de las diferentes herramientas team también tiene la suya propia y tiene un apartado específico de aplicaciones desarrolladas si nosotros nuestra aplicación está desarrollada como tal aparecería aquí podría ser gestionada por los administradores podrían gestionar quién puede o no acceder a determinadas aplicaciones aquí vemos pues que podemos permitir exactamente esta aplicación para este conjunto de personas o incluso también podríamos decidir si aparece o no en el panel lateral izquierdo ya anclada para un grupo de usuarios, para todo el mundo, para un usuario en concreto de manera que por ejemplo acabamos de lanzar una aplicación en nuestra organización y queremos que todo el mundo pues la vea entre y empiece a utilizarla pues la podemos poner a todo el mundo directamente en el panel lateral izquierdo para que tenga un acceso más rápido bueno como estas pues existen otras opciones de configuración bastante más avanzadas que evidentemente no tendríamos si nos decidimos, bueno si no desarrollamos aplicaciones por supuesto pues no, pero si nos decidimos por simplemente incrustar nuestra web sin hacer un desarrollo de aplicación para Teams pues toda esta parte no tiene control sobre ello por lo demás, cuando hablamos de esto aplica a todo tipo de aplicación cuando hablamos de pestañas personalizadas como he comentado simplemente es también una web ahí embedida pero que tiene conocimiento de dónde está y de información del usuario ya lo que hacemos dentro de esa web, qué capacidades tenemos son las que necesitemos, como cualquier aplicación web como cualquier herramienta online que hacemos hoy en día tenemos esa posibilidad de abrir la pantalla completa dentro de Teams y dejar que la gente interaccione con la aplicación igual que la haría a través de un navegador web pero mediante Teams con respecto a pestañas personalizadas realmente ahí es lanzarse a crear páginas web y probar cómo se integran dentro de Teams probar qué podemos hacer con esa información del usuario como el idioma, como en qué equipo estamos, etc. Lo siguiente que vamos a ver son componentes que para quien no haya leído nada sobre el tema probablemente sean desconocidos pero que cubren casos bastante particulares de necesidades dentro de Teams hablamos de otro componente que se llama message extensions que son, es un componente que permite interaccionar con sistemas externos desde Teams para compartir información en un mensaje eso es tal cual lo que pongo ahí qué quiere decir esto interaccionar con sistemas externos viene a ser cuando hablamos de sistemas externos de información que no es propia de Teams información que está en nuestro sistema información de nuestros usuarios de nuestros departamentos de algo que puede no tener nada que ver con Office 365 con Microsoft o sea cualquier tema, cualquier información que tengamos relativa a nuestra organización está fuera de Teams entonces, si nosotros queremos acceder a esa información pero no desde una herramienta con toda su interfaz web para como cualquier, haríamos cualquier herramienta web sino que lo único que queremos es proporcionar esa información al usuario para que la pueda compartir a través de Teams porque se entiende que es su herramienta habitual de comunicación existen este tipo de componentes de extensión de mensajes y como su propio nombre indica lo que son son componentes que están disponibles cuando vamos a escribir o cuando vamos a responder a un mensaje en Teams entonces, igual que tenemos las opciones de texto, de emojis, etc. tenemos o bien los tres puntitos o bien podemos anclarnos las aplicaciones que queramos tenemos más aplicaciones a la hora de escribir un mensaje y esas aplicaciones lo que hacen es, como decía, conectarse con esta información externa y permitirnos seleccionar información para poder compartirla enriquecer nuestros mensajes con información que ya existe que ya está en sistemas que no tengo que ponerme yo a redactar todo eso si ya está en un sitio entonces, este mecanismo tiene diferentes vías de interacción y vamos a ver un ejemplo de cada una de ellas empezamos por una sencilla que es el buscador de información uno de los mecanismos que tenemos dentro de Message Extensions es simplemente buscar información en nuestro sistema esto es, se le permite al usuario buscar en un cuadro de texto eso nos llega a nosotros y nosotros podemos recuperar información relacionada con ese texto y devolvérsela para que la comparta lo vemos mejor con un ejemplo aquí he puesto un caso inventado de un equipo dentro del grupo de estudio de álgebra y que pregunta el último alguien me puede decir que sería la última clase y nosotros tenemos una base de datos con toda la información de las asignaturas vemos la Message Extensions en acción cuando vamos a responder tenemos de las opciones disponibles ahí mismo en clave nuestra Message Extensions que le permite al usuario buscar texto muestra resultados que salen de nuestra base de datos de información y le permite al usuario compartirlo directamente eso básicamente es enriquecer el mensaje del usuario en vez de que ponga directamente álgebra de Bull pues si nosotros tenemos información adicional para enriquecer ese mensaje podemos proporcionárselo de una manera muy rápida porque toda esta pantallita que hemos visto al pulsar en la extensión nos la da Teams funciona igual para todas las aplicaciones de hecho si lo vemos es exactamente igual que el apartado de GIFs que probablemente muchísima gente haya utilizado que te permite buscar por nombre y te va mostrando imágenes es el mismo mecanismo y podemos utilizarlo nosotros para nuestra información particular El siguiente caso es un paso más allá ya abre el mundo de posibilidades que es cuando el usuario utiliza nuestra message extension que como os digo puede estar en los tres puntitos o puede estar directamente anclada a las opciones de escribir un nuevo mensaje cuando el usuario pulsa nuestra message extension también tenemos la posibilidad no de un buscador sino de abrirle una ventana modal y dejarle interactuar con nuestro sistema ahí ya es lo que sea particular de cada caso de poder ponerle campos tipo formulario de poder ponerle una aplicación que vaya interactuando con ella con la finalidad como siempre digo desde el principio de compartir información estamos extendiendo los mensajes al final lo que queremos es acceder a nuestros sistemas para proporcionarle más información al usuario que él pueda compartir en Teams esto no quiere decir que las acciones que haga el usuario sean simplemente de buscar lo vamos a ver con un ejemplo utilizamos de nuevo nuestra message extension desde el mensaje y en este caso nos abre una ventana modal que nos pide información que ya nos da la idea de que es un poco particular que no es solo un buscador seleccionamos el siguiente temario que vamos a comenzar y lo publicamos lo que hemos visto aquí pues es siguiendo en el mismo equipo de trabajo de algebra pues en este caso la profesora que va a compartir el siguiente temario que vamos a comenzar lo que hemos visto en esta ventana modal es una interacción con nuestro sistema no solamente nos permite buscar información sino que nos permite también hacer cambios nos permite realizar procesos con el sistema en este caso pues estamos en introducción y elige a donde quieres que vayamos y vamos a ir a la otra línea y luego eso además te devuelve información realiza el cambio de que faltamos de temario y comparte el resultado en un mensaje que es muchísimo más completo que el que habría escrito probablemente la persona si tiene que redactar toda esa información que ya tenemos en el sistema que se puede poner imágenes que se pueden poner texto enumeración del estado de información, etc. así que con esto ya dentro de lo que son las message extensions sin tener que hacer una aplicación web a medida completa sino simplemente enfocada en este caso de uso de buscar información y realizar un proceso de actualización y para luego compartir eso en un equipo desde luego lo que encaja con este tipo de necesidades cuáles son las message extensions por último tenemos un caso muchísimo más sencillito pero bueno interesante para estos casos particulares que es reacción a enlaces que básicamente como su nombre indica es cuando el usuario pega un enlace yo puedo reaccionar ¿reaccionar cómo? enriqueciendo ese mensaje con más información lo vemos con un ejemplo muy claro que es cuando aquí vamos a responder también igual se puede al escribir un mensaje nuevo al responder pues con Wikipedia por ejemplo es un caso muy visual pegamos un enlace y automáticamente la aplicación nos responde con una imagen con un título y con una descripción enriqueciendo nuestro mensaje que simplemente contenía un enlace con más información de nuestro sistema esto realmente a nivel técnico es algo muy sencillo que si ya tenemos esta información si ya tenemos aplicaciones que están interactuando con esta información simplemente se trata de escuchar que están poniendo un enlace y responder con esta información que hemos visto estos tipos de mensajes que mandamos con título, con imagen, con texto, etc. es lo que se llaman adaptive cards para que vaya sonando decía que no era un webinar de desarrollo sino de programación no estoy mostrando código tristemente pero sí que voy contando y voy poniendo los nombres esperando no perder a la gente que no sea tan técnica ¿vale? pero voy poniendo los nombres para que quien se quiera avanzar al desarrollo de aplicaciones de Teams todo conforme lo vaya luego viendo los posts que hay y los módulos de aprendizaje que hay vaya situando cada uno de estos componentes y de estos elementos cuando hablamos de esos mensajes enriquecidos estamos hablando de las adaptive cards las adaptive cards al final es lo que entiende entiende Teams para poder publicar ese mensaje por ti para poder poner toda esa información de imágenes, de texto, etc. y al final eso es lo que nosotros devolvemos nosotros tenemos toda nuestra información y se la devolvemos de una manera que Teams entiende con esto la verdad que se pueden hacer bastantes cosas dentro de su simplicidad porque bueno, pongo ahí ejemplos de que si con el tiempo como si fuera un billete de avión, etc. incluso también nos permite interaccionar lo vamos a ver mucho mejor con el caso de los bots permite ponerle botones que nos permita seguir interaccionando con la información que hemos compartido y además son fáciles de crear con una aplicación que existe para ello que pongo ahí que si car design entonces básicamente quedémonos que cuando estamos utilizando message extensions que nos sirven para enriquecer los mensajes que quiere compartir un usuario lo que devolvemos para que Teams lo comparta pues son este tipo de elementos que son más sencillos que desarrollar una página en concreto para ese mensaje y con esto terminamos con la parte de message extensions es un recorrido rápido para que os vaya sonando todas las posibilidades y mecanismos que tenemos dentro del desarrollo de Teams pasamos ahora a los bots los bots que aparte de estar bastante de moda en los últimos años y los hemos oído por muchas vías distintas son un mecanismo base en el desarrollo de Teams ¿y por qué? empiezo hablando de qué es exactamente un bot si nos aislamos del mundo de Teams si pensamos en los bots en general son esa definición que pongo ahí son programas informáticos que permiten ejecutar acciones dotados de una cierta inteligencia artificial y a través de una comunicación más natural para el ser humano y eso es lo que se intenta con los bots que sean una vía de comunicación con un sistema mediante, pero que esa comunicación sea más natural, más hablada no tanto de interfaces y de aplicaciones web completas si pensamos en esto entonces podemos intuir que encajan en Teams ¿por qué encajan en Teams? porque Teams es una herramienta de comunicación con lo cual, para esos casos en los que nosotros lo que queremos hacer es interactuar con nuestro sistema obtener información, realizar una modificación cualquier tipo de acción simple, concreta, contra el sistema no necesitamos desarrollar toda una aplicación a medida para ello se puede poner un bot que ejecute esas acciones y que esté disponible para los usuarios como un usuario más dentro de Teams podemos hablar como un bot como si fuera cualquier otra persona evidentemente estoy mencionando acciones simples, concretas sí, porque ese es el punto de partida de los bots pero evidentemente empezamos por ahí y podemos acabar haciendo asistentes virtuales aunque lo normal es arrancar con bots siempre con un contexto controlado y con una finalidad concreta definida entonces ¿cómo actuamos con los bots en Teams? como decía, los bots en Teams están integrados como un usuario más los bots en Teams nos permiten tener un chat directo uno a uno con el bot para poder recuperar, como decía recuperar información o ejecutar acciones concretas en nuestros sistemas externos directamente con un usuario pero los bots también pueden estar integrados dentro de los equipos como un miembro más para realizar acciones para nosotros para devolvernos información relacionado con nuestro equipo o igual que en un equipo pues pueden estar en un chat grupal o incluso en el chat de una reunión y estar dentro de la reunión como uno más y las posibilidades que tiene el bot pongo ahí un poco unas pinceladas de respuestas interactivas acciones disponibles y tal las vamos a ver mejor con cada uno de los ejemplos de momento os pongo ahí una imagen de un chat con un bot que muestra las acciones que tiene disponibles esto es porque también digamos que uno de los principios de los bots es que el usuario sepa qué es lo que puede entender ese bot entonces siempre en un bot en Teams vamos a tener la posibilidad de saber aunque nosotros nos podamos escribir texto normal como a cualquier otra persona y puede que sepa interpretarlo o no siempre nos va a decir las acciones que sabe hacer para que nosotros sepamos cómo comunicarnos con él lo vemos en un ejemplo aquí he preparado un ejemplo que bueno algo que a mí se me lleva ocurriendo desde mis tiempos de la universidad que es un bot para ayudarte a repasar básicamente siguiendo en el mundo este del equipo de álgebra y básicamente el equipo de estudiantil que pues me dio el tirón para todos estos ejemplos este es un bot al que tú le puedes decir pregúntame y el bot te lanza una pregunta aleatoria del temario es decir el bot como tiene toda la información de los temas que se están dando pues accede a esa información y te lanza una pregunta para que damos un poquito más las capacidades que tiene en esa interacción con el bot vamos a ver también que nosotros podemos ir respondiéndole al bot sobre lo que nos va diciendo lo vemos mejor aquí estoy dentro de un chat con ese bot como si fuera un chat con cualquier persona veo que tiene sus comandos disponibles y le escribo directamente con uno de ellos que es pregunta pregúntame algo vamos me ha lanzado esa pregunta en modo también esto también es un adaptive card modo texto con botones a los que yo le puedo responder y yo cuando le respondo si me sé o no me sé la respuesta a esa pregunta pues ya me la sepa o no me la sepa me da la respuesta para que me la vaya estudiando de nuevo pongo así varios casos porque ahora también el último va a ser otro punto importante yo le voy contestando a un par una me la sabía pero otro par no me la sabía y así se lo he ido diciendo al bot y otra de las opciones que tengo es decirle oye qué debo repasar yo que he estado ahí charlando contigo dime exactamente qué es lo que debo repasar y el bot me contesta oye esas son las preguntas que no te sabes míratelas evidentemente este es un caso muy sencillito creado como demo pero básicamente aquí vemos alguna de las capacidades potenciales que tienen los bots y en concreto las adaptive cards vale son todos los tipos de mensajes que tenemos en Teams el bot hemos visto que es el chat con esa persona y hemos visto que tiene contexto de la conversación y de respuestas anteriores que ha tenido con esa persona de manera que yo le he dicho no me la sé no la sé y eso el bot lo puede lo puede vamos cuando nosotros lo desarrollamos podemos ir sabiéndolo hemos visto que las respuestas nos permiten interaccionar con ellas bien con botones pero es un caso muy sencillo pero también se pueden poner para recoger texto para un desplegable de opciones en general lo que se nos vaya ocurriendo según los casos particulares es que además te permite actualizar como hemos visto en el caso que vemos aquí de genial te la sabes y aquí está la respuesta nos permite actualizar respuestas que ya hemos mandado manera que sin tener que desarrollar una aplicación web porque este caso es muy directo o sea es pregunta respuesta simplemente necesito tener la información de esas preguntas y respuestas tener esa base de datos de información y la parte de comunicación de interacción con el usuario toda la aporta Teams y las Adaptive Cards de toda esta pregunta respuesta y toda esta de poder actualizar las respuestas que ya he mandado de una manera bastante más sencilla que realizar una aplicación web completa para ello tenemos otro caso de cómo actúan los bots esto igual que lo he puesto aquí se puede ir haciendo en el resto de puntos en los que podemos interactuar con un bot por mostrar diferentes ejemplos ahora os muestro uno con comunicación con un bot dentro de un canal podemos integrar nuestro bot no solo para que los usuarios hablen a solas con ellos sino para que estén dentro de un equipo como un usuario más y eso hace que cuando yo escriba en el equipo el bot también lo haga saber y nosotros podemos hablar y comunicarnos directamente con el bot mencionándole aquí vamos a ver otro ejemplo completamente distinto que es cuando en un equipo tenemos instalado un bot que nos permite saber la traducción de textos pues es básicamente un bot que nos ayuda con los idiomas cuando estamos en blanco entonces cuando le escribimos al bot nos contesta con la traducción de ese texto que le hemos escrito lo vemos como decía para escribirle directamente al bot lo mencionamos nos dan de nuevo nuestra lista de comandos de lo que podemos hacer yo le escribo directamente y él sabe que eso lo que tiene que hacer es traducirmelo y me contesta por darle un poco más de juego vemos que entre los comandos pues puedo elegir otros idiomas y si le digo pues ahora dímelo en italiano lo sabe reaccionar a ese comando concreto y entonces me lo dice en italiano esto que vemos que es muy directo realmente técnicamente por detrás no es muy directo porque no deja de ser un entrada salida si el usuario me está diciendo este texto yo le tengo que devolver a algo como calculo ese algo pues es donde empieza a complicarse las cosas este caso concreto bueno por si os interesa realmente está conectado con el servicio de traducción de Microsoft entonces realmente es muy directo repaso aquí un poquito lo que iba comentando con la demo y es que respuesta directa mención pero que también el bot te puede hablar a ti proactivamente hay muchísimos más casos de uso adicionales pero bueno he querido enfocar en estos dos porque me parecen bastante visuales y que nos empiezan a plantear esas dudas esa curiosidad por saber que más pueden hacer los bots en dos casos que se entienden fácilmente y sabiendo que lo que pueden hacer es escribirnos es responder a nuestras menciones es que nos pueden mandar respuestas que nos permiten interactuar con ellos y continuar una conversación ya iniciada a partir de ahí de nuevo pues se abre el mundo de posibilidades de lo que queramos hacer dentro de nuestro caso particular por último otro componente del que hablaba en el desarrollo de aplicaciones de Teams son los conectores para simplificar puede tener más matices y quien haya atrasado un poquito más pues me podrá decir que sirven para más cosas pero yo creo que es bastante interesante el foco de conectores para notificaciones en Teams hemos hablado de siempre de conectar con sistemas externos dentro de Teams es al final con información que no es propia de Teams sino que es nuestra organización y entonces hemos visto que hay diferentes vías para escribir mensajes una aplicación web completa ahí los bots para ejecutar acciones más directas las conectores aparte de proporcionarnos otra vía también de interacción con esos sistemas sin pasar técnicamente por por bots y demás sobre todo lo que nos proporcionan es también el envío de mensajes y notificaciones la comunicación desde otros sistemas a nosotros a Teams a nuestro conector de Teams eso que nos permite que nos puedan enviar notificaciones definitiva lo más interesante de esto es que nos puedan enviar un mensaje a Teams desde un sistema externo sin necesidad sin necesidad de hacer un desarrollo integrando un montón de elementos complejos sino simplemente unas configuraciones propias de Teams lo muestro con un ejemplo mejor este es un ejemplo inventado y vamos a ver cómo desde una página web externa una herramienta completamente fuera de Teams nosotros podemos crear notificaciones en un canal de Teams en este caso muestro bueno aquí estamos en Teams y cambiamos a nuestra plataforma de aprendizaje o sea una plataforma de cursos online y vamos a crear un nuevo canal para toda nuestra compañía y lo que hemos configurado es que cuando se crea un canal se notifica automáticamente en Teams a la compañía para que la gente esté al tanto de que se ha creado un nuevo canal de vídeos nos sale un mensajito abajo a la derecha y vemos que se nos ha creado de nuevo con esta vía de comunicación de ActiveCard de texto, imágenes y botones interactivos se nos ha creado una notificación dentro de un equipo de Teams que todos los usuarios pueden ver y les permite mediante esos botones igual que vemos ver canal nos permitiría ir al canal bueno hay que decir que este ejemplo es una demo para demostrar el caso de uso pues el ver canal nos llevaría a nuestra plataforma y enviar dudas por ejemplo nos podría abrir un cuadro de texto donde poder escribir ahí directamente nos permitiría nos permitiría igual que he hablado en Stens igual que he hablado en Vox interaccionar más continuar con ese mensaje que hemos recibido o simplemente mostrar una notificación y ya está de texto yo creo que siempre lo interesante pues al menos un botón o un enlace o algo para ir al sitio que nos ha notificado he puesto un ejemplo muy sencillito realmente esto con uno de los mecanismos si nos metemos si somos desarrolladores si nos metemos un poquito más en detalle técnico de esto veremos que se habla de webhooks y de conectores y al final son mecanismos para conseguir lo mismo solo que el primer punto el de webhook es el más sencillito y luego tenemos los conectores que nos permiten opciones más avanzadas de configuración particular como por ejemplo que se pudiera configurar un conector para un usuario y sepamos ese usuario donde por ejemplo fuera un conector que le van mandando noticias relacionadas con el tiempo y sabemos dónde está ese usuario y le damos esa notificación muchísimo más particular a él por su localización por ejemplo se puede ir mucho más allá pero el punto de partida de simplemente notificar desde un sistema externo a Teams es muy directo para terminar hago un breve repaso de todo esto porque pues lo que digo me parece muy interesante saber cada uno de los mecanismos que tenemos que nos queden claros para qué sirve cada uno de ellos y sus capacidades y a partir de ahí arrancarnos a a ver ideas dentro de cada uno de estos mecanismos y ver sobre todo para nosotros los desarrolladores pues como abordar técnicamente cada uno de ellos habla al principio del desarrollo de aplicaciones las principales desventajas que tienes es la integración y el contexto de dónde estás y luego cada uno de estos mecanismos pues resumo rápidamente las pestañas personalizadas como aplicaciones web embebidas directamente dentro de Teams a pantalla completa en vez de extension como componentes para conectarnos con un sistema y compartir información en un mensaje los bots para comunicarnos con un sistema externo mediante una vía de comunicación tipo chat con el bot y los conectores para otro mecanismo de conexión con sistemas externos y sobre todo para un mecanismo de conexión de esos otros sistemas con nosotros con Teams para vía notificaciones y con esto os digo las gracias a todos espero que no os haya perdido a gente por el camino que os haya interesado lo que os he ido contando en este webinar y que esto os dé para aquellos técnicos os dé el punto de partida para meterse en el desarrollo de aplicaciones de Teams para los que estéis aquí por puro interés y curiosidad de lo que se puede hacer pues espero que esto os vaya ocurriendo un montón de ideas y si estáis interesados en otro tipo de webinars estamos haciendo muchísimos dentro de Plain podéis mirar nuestra página web que ahora la pegaré por el chat ahí tenemos un blog en nuestra página web compartiendo todo este tipo de contenidos y en las próximas semanas haremos haremos más webinars de tecnología en general y del mundo de Microsoft 365 desde luego también tenemos unos cuantos preparados voy a ver si tenemos alguna pregunta en Tim que pueda ir respondiendo vale bueno veo poquitas preguntas espero que eso sea porque haya quedado muy claro si alguno si alguno que os ocurre algo estáis todavía a tiempo veo aquí una que dice que si los bots requieren desarrollo en Azure o si hay plantillas no requieren desarrollo en Azure a ver requieren configuración en Azure pero realmente es muy sencilla es un elemento más en la documentación oficial para el desarrollo de bots en Teams poner los pasos uno a uno y un bot al final dentro de Teams para este caso como el que yo he mostrado no deja de ser un canal de comunicación simplemente lo tienes que crear y no necesita como podemos entender los bots de que si lo hice algoritmos para entendimiento del lenguaje para nada porque lo único que necesitas es tener un canal con la entrada de lo que te ha preguntado el usuario y tú responderle texto o bueno o la laptop card con las imágenes con todo el contenido que tú quieras no necesitas nada adicional en Azure evidentemente ya depende de lo que tú quieras hacer con tu bot o sea si por ejemplo el caso de que he mostrado de la traducción pues yo lo que he hecho el bot era declararlo copiarme los IDs y ya está para que esté enlazado y luego lo que sí que le he metido así de integración con el cognitive de traducción para que el texto pues pasa por el servicio de traducción y me devuelve eso pero el bot en sí no necesita nada adicional ya si quieres meter una inteligencia que te sepa responder a los buenos días y a Q&A por ejemplo pues ya tienes más servicios que te ayudan en ese tipo de tareas lo dicho no veo no veo más preguntas así que veo que que me encaja perfectamente en el tiempo que quería para este webinar y en cualquier caso he dejado aquí también mi contacto de Twitter de Linkedin el contacto de Playing Concept que siempre podéis escribirnos por ahí yo bueno en Twitter si alguien me curiosea suelo ir y venir no suelo estar muy activa pero iré cambiándolo probablemente y nada espero que os haya resultado interesante y os haya gustado este webinar a ver veo vale justo he visto un par de preguntas ahora mismo venga va pues estamos en tiempo eh preguntan si tienen algún coste los bots bueno como todo en Azure depende del depende del plan que elijas y de la cantidad de uso que vayas a tener del bot eh básicamente eh para empezar hace falta pero pero luego pues ya cada caso y por último un bot puede lanzar un flujo de flow eh a ver al final el flow eso está más en la parte de flow ¿vale? de Power Automate que son los triggers que tengas y al final eh por ejemplo si tu flow lo tienes publicado con con HTTP si de luego un bot puede lanzarlo pero eso no es tanto en el lado del bot sino como se lanza este flow eh y bueno con esto eh creo que no me dejo ninguna eh igual espero que que os hayan respondido os hayan servido las respuestas las preguntas y y bueno nos vemos en otra puede ser venga hasta luego no 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 no